Yucatán 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 Vamos a la playa Ya me quiero ir Vamos a la playa No puedo dormir Agarra tus chanclas Agarra el visor Tus patas de mar Yucatán Yucatán Ya me quiero ir Vamos a la playa No puedo dormir Agarra tus chanclas Agarra el visor Tus patas de rana Y rai de Rosyada ¡Ven a checarlo Es pelaná! 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 Este es el momento donde recuerdan los quince años de sus primas ¡Qué bonitos son los muchachitos haciendo la ligerita! ¡Vamos a morir! ¡Ya me quiero ir! ¡Vamos a la playa! ¡No! ¡No! ¡NOS! ¡Turname a la playa! ¡No! 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 BOY! Este, si estuviéramos en unos quince años Todos estarían reprobados Porque no están haciendo la mimorita ¡Hey, hey, hey! ¡La clase! ¡Hey, hey, hey! ¡La clase! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ven a la clase! ¡Un saludo para todos los pelanás que están aquí presentes! ¡Que viva el queso de tu mamá! ¡Vamos, caballeros! ¡Muerte a la Zumbia! ¡Larga vida sea dulcesa! ¡Muerte a la Zumbia! ¡Aguanta! ¡Muchas gracias!